Desde las zonas más intrincadas en la Serranía Granmen se acudieron los pobladores a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto. En las montañas de ese oriental territorio, sus habitantes desde horas bien tempranas fueron protagonistas en esta jornada de ejercicio democrático. En el municipio de Giza, los electores del Plan Turquino reconocieron la importancia de este nuevo Código de las Familias para el desarrollo de la sociedad cubana. Ejercer el derecho al voto en un día tan especial como hoy para refrendar el nuevo Código de las Familias Cubanas reviste una gran importancia. Y es una prueba paciente de la reafirmación de nuestro justo sistema social y una prueba de la democracia existente. Donde nosotros vamos a refrendar en un voto secreto un código que va a respaldar todo el nivel de vida, independientemente de la clase social, gustos o preferencias de todos los ciudadanos cubanos, para que vivan de igual forma, con igual libertad de derecho y expresión. Porque si hay una cosa importante en nuestro país y en el mundo entero, fuera así, es este referendo, este voto de la familia. Porque defiende a todos los cubanos, desde el más chiquito hasta el más grande. Guisa, eminentemente montañoso, es el municipio con mayor cantidad de colegios electorales del Plan Turquino en Granma, con 112 de los 288 existentes en el lomerío de esta provincia del oriente cubano. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.